El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, inauguró la edición número 75 de la Feria Nacional de la Plata en la ciudad de Taxco de Larcón, donde se realizarán más de 50 actividades artísticas, deportivas, culturales y musicales, entre las que destacan exposiciones, conferencias, talleres y conciertos gratuitos a realizarse del 2 al 9 de diciembre. Previamente, el gobernador había asistido a la firma del Pacto por México entre el gobierno federal y las tres principales fuerzas políticas, lo que calificó como un acontecimiento histórico porque así los políticos se comprometen a transformar México con reformas y acciones concretas. Dijo que este pacto tiene el compromiso expreso para que niños de Guerrero y entidades pobres tengan acceso a escuelas de tiempo completo y no tengan carencias, además de que los niños de quinto y sexto de primaria cuenten con computadora e internet. Precisó que después de muchos años se visualiza acabar con las desigualdades, pues se pondrán los ojos en el sur sureste del país, que es donde se concentra la mayor pobreza y marginación, y es donde se necesita la generación de empleos y nuevas inversiones. Hizo votos para que este pacto no se quede solo en buenos propósitos, sino que se lleve a cabo para tener un impacto presupuestal sin precedentes. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.